¿Qué techo es una organización no gubernamental a nivel internacional? Nosotros trabajamos en asentamientos promoviendo el desarrollo comunitario. En una primera instancia construimos viviendas de emergencia de madera prefabricada junto a familias que viven en situaciones muy precarias, casas de chapa, de lona, de cartón que la están pasando muy mal. Pero no es que se las regalamos sino que ellos pagan un porcentaje de lo que vale y además se comprometen a construirla junto a los voluntarios en un fin de semana. Las viviendas son de 6x3, no tienen baño ni cocina, pero realmente son una mejora a la calidad de vida de las familias. La idea es trabajar después junto a los vecinos, formando mesas de trabajo, reuniones periódicas donde podamos solucionar otros problemas más estructurales de los asentamientos. Es un trabajo a largo plazo en conjunto con los vecinos donde las soluciones salen de los mismos vecinos y el techo actúa como una herramienta para ayudarlos a salir adelante. Contamos con el apoyo de varias empresas como Rosenthal, La Segunda, Dunod Propiedades, Asindar, Stern Motors. También han venido a construir empresas nacionales, el Banco Santander Río, el Banco Hipotecario, el Banco Macro, el Hipermayorista Macro también, el Hotel Savoy y otras organizaciones. Tratamos de trabajar en red, nos han apoyado mucho Rosario Solidaria para poder trabajar acá en Rosario también, para ayudarnos a organizar reuniones. Bueno, estamos en contacto con Moverse. Bueno, a la hora de intervenir en los asentamientos, nosotros en primer lugar hacemos una asamblea con los vecinos. En realidad, primero hacemos una reunión con distintas organizaciones que están trabajando en los barrios para conocer la situación de cada barrio y que nos ayuden a organizar esta asamblea con los vecinos, en donde la idea es contarles del proyecto y ver si quieren que trabajemos ahí. Por la necesidad habitacional, siempre nos dicen que sí, y empezamos a hacer encuestas todos los sábados en el barrio. Los vecinos ven que vamos siempre al barrio, eso genera mucha confianza y la verdad que se respeta mucho nuestro trabajo, por lo cual nunca tuvimos problemas. Incluso, como les comentaba, muchos vecinos se suman como voluntarios, participan en las actividades. Hay un gran acompañamiento de parte del barrio en las actividades. Sí, para sumarse como voluntario o mismo hacerse socios y colaborando con un aporte mensual, pueden entrar en la página, es www.techo.org.ar Mi experiencia como voluntario, la verdad que muy buena, creo que aprendí muchas cosas siendo voluntario, más allá de las cosas que uno estudia en la universidad, creo que se complementa muchísimo con el trabajo del día a día, tratar con gente, con voluntarios, gente que no se les paga por hacer un trabajo, sino que hacen algo porque realmente sienten que es necesario hacerlo, o porque realmente les da una satisfacción hacerlo. Acá en Rosario se ve muchísimo la colaboración de la gente, mucha gente con ganas de colaborar, a veces no saben cómo hacerlo, y por eso está bueno este espacio de techo, así como otras organizaciones donde se pueden sumar. Desde que empezamos a trabajar en Rosario se han sumado más de 800 voluntarios a participar en distintas actividades de techo, así que es algo muy masivo, siempre tratamos de seguir imitando. en las actividades semanales hay un equipo fijo de aproximadamente 80 voluntarios, que no solamente van al barrio los sábados, sino que se reúnen en distintas áreas para seguir trabajando y haciendo que la organización crezca.